Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos a comenzar con todas las noticias de hoy. Hay hechos importantes que se han registrado en la margen derecha del río Guatapurí, pero también el debate que se ha realizado con los candidatos a la gobernación del Cesar. Los detalles los tenemos enseguida en esta emisión de RTA Noticias. Primero, como siempre, los titulares. Cara a cara de candidatos a la gobernación en primer gran debate. Elvia Vilera San Juan y Caled Villalobos, los grandes ausentes en el evento organizado por Radio Guatapurí, Diario El Pilón y RTA Noticias. Recluso hallado muerto en la cárcel judicial, al parecer, se suicidó. Doble homicidio se registra en la margen derecha del río Guatapurí. Buena agricultor que había sufrido accidente de tránsito vía Pueblo Bello. Indígena Ruaco le habría cortado el pene a su sobrino de nueve años. Un muerto y una herida en el Copay. San Dieganos respaldan a Claudia Margarita Zuleta. Mira el partido que se suma a Ernesto Orozco. Aspirantes al Consejo de Valledupar en marcha con Elvia Vilera San Juan. Atentos este miércoles, día sin carro y sin moto en Valledupar. Falleció exfutbolista profesional luego de haber sido herido en medio de atracos. Estamos en todas las plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. Un nuevo hecho de sangre se ha registrado en la margen derecha del río Guatapurí. Allí han sido asesinadas dos personas en horas de la mañana de hoy. Las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar los posibles autores y saber qué es lo que está pasando en esa parte de la ciudad. Comenzamos con nuestras noticias. En horas de la mañana de este martes 26 de septiembre fueron hallados dos cuerpos sin vida de dos hombres en la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. En una finca aledaña a la fluente fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres que responden a los nombres de Luis David Martínez Miranda de 27 años de edad y Jaime Alberto Gutiérrez Piciotti de 31 años. Martínez Miranda residía en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Se dedicaba a las labores de mototaxismo. Ambos cuerpos fueron encontrados con impactos por arma de fuego en la cabeza. De acuerdo a la información suministrada por los familiares de Luis David, este se encontraba desaparecido desde las 2 de la tarde del lunes 25 de septiembre cuando salió en compañía de su hermano Ronald Javier, quien aún no ha aparecido a echarle gasolina a su motocicleta. Al lado de los cuerpos fue hallado un panfleto con la frase por sapos de los pachencas, muerte a todos. Miembros del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección técnica de los cuerpos, con los que se incrementan a 105 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Se conoció que en este caso fue capturado un sujeto que se movilizaba en la motocicleta marca Boxer color negro de propiedad de los dos hermanos, a quien mediante labores de registro y control en el sector de la carrera cuarta de Valledupar, se le solicitó los documentos de dicho vehículo y no lo tenía. Ahora deberá responder por el delito de receptación y como posible implicado en el doble homicidio. Hasta el lugar arribó las autoridades con la finalidad de realizar inspección técnica y levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados hasta las instalaciones de medicina legal. Asimismo, iniciaron las labores propias de investigación con la finalidad de determinar móviles y autores de estos hechos de sangre. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la Cámara de José Marín. Es preocupante esta situación que se registra en la margen derecha del río Guatapurí. En esta capital ya serán las autoridades que determinen qué es lo que está sucediendo en ese sector popular de la capital del César. Entre tanto, ha fallecido en las últimas horas un futbolista que fue agredido en un hecho delincuencial en esta capital. Luego de haber estado internado durante varios días en una clínica de la ciudad, falleció el exfutbolista César Augusto Polo, conocido como Champions. El hecho de inseguridad donde había resultado herido con arma de juego ocurrió la tarde del jueves 21 de septiembre en la carrera séptima centro de Valledupar, cerca de la papelería Tauro. Cinco días luchó por su vida en el centro asistencial hasta que este martes 26 de septiembre su corazón dejó de latir. El hecho quedó evidenciado en cámaras de seguridad cuando un delincuente intimidaba con arma de juego al exfutbolista. En el clip se detalla que el presunto atracador intenta despojar de sus pertenencias al exjugador del Valledupar Fútbol Club. Este al oponerse recibió un disparo siendo trasladado hasta la clínica Valledupar. Los familiares de este futbolista están pidiendo que se haga justicia, que se investigue y que se condene al responsable de este hecho criminal que le ha quitado la vida a una esperanza de fútbol cesarense. Vamos a cambiar las informaciones pero con un tema muy preocupante, un hecho lamentable que se ha registrado en el departamento del César. Un menor de edad ha sido víctima de un tío, aparentemente, según las primeras denuncias, aparentemente el tío le habría cercenado el pene, un hecho que está siendo investigado por las autoridades. El tío ya fue capturado precisamente por la Fiscalía. Un hecho insólito se habría registrado en el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del César. Se trata del caso que involucra a un menor de edad a quien presuntamente le cortaron el pene. Según la información proporcionada por las autoridades, el agresor responde al nombre de Nelson Villafaña Torres, quien pertenece a la comunidad indígena Aruaca. Este le habría cortado el órgano sexual al menor de edad luego de cometer una travesura. El pequeño fue trasladado hasta una clínica en la ciudad de Barranquilla debido a la gravedad de la herida. Se conoció que Nelson Villafaña Torres es candidato al Consejo del Municipio de Pueblo Bello y habría sido capturado en la capital del Atlántico, donde se encontraba acompañando al menor tras el atroz hecho. De acuerdo a la información suministrada a RTA Noticias, el sujeto tenía amenazado al niño de nueve años para que guardara silencio o, de lo contrario, atentaría nuevamente contra su integridad. Pese a que en un inicio la víctima no quería revelar detalles de lo acontecido, declaró que había sido su tío quien ocasionó dicha herida. Villafaña Torres será trasladado a la ciudad de Valledupar, donde deberá responder ante la autoridad competente frente a este hecho que ha generado rechazo en la comunidad en general. Continuamos con hechos judiciales. En la cárcel judicial de Valledupar se ha registrado la muerte de un interno. Las primeras informaciones indican que se habría suicidado. Sin embargo, será medicina legal la que determine lo que ocurrió allí en el centro carcelario. En hechos que son materia de investigación fallado sin vida, un interno identificado como Luis Fernando Sáenz Churio, quien se encontraba privado de la libertad en la cárcel judicial de Valledupar. Los hechos se habrían presentado alrededor de la una de la tarde del martes 26 de septiembre en el establecimiento de reclusión. Según la información suministrada por las autoridades, el hoy fallecido fallado sin signos vitales en la celda perteneciente al patio 4, donde se encontraba recluido. La víctima, de 23 años de edad, presuntamente era paciente psiquiátrico y se encontraba atravesando por problemas de depresión relacionados a la muerte de su abuela, quien falleció recientemente. De acuerdo a la información obtenida por RTA Noticias, la víctima al parecer se habría quitado la vida por una sobredosis sin determinar qué tipo de sustancia habría ingerido. Sin embargo, serán los exámenes forenses de medicina legal que determinen las causas de su deceso. Es a notar que el cuerpo del joven, que estaba sindicado por los delitos de hurto y fuga de presos, fue inspeccionado por miembros del CTI. Ahora, la Procuraduría General de la Nación deberá iniciar una indagación preliminar sobre detalles del hecho y presuntas responsabilidades. Y esta es una noticia para explicarle lo que ocurrirá mañana con el día sin carro que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Charik Ovalle tiene los detalles de esta información con la Secretaría de Tránsito Municipal. Este miércoles 27 de septiembre, los carros y motocicletas particulares no podrán circular en Valledupar en el horario comprendido entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde como parte de la conmemoración de la Semana Nacional por la Movilidad 2023. Para esta jornada, fue expedido el Decreto 001190 del 12 de septiembre del 2023, que busca promover en los ciudadanos una movilidad sostenible, el uso del transporte público y la práctica de la movilidad activa y asimismo generar conciencia ambiental para contribuir a la sostenibilidad ambiental. Sin duda, lo último que buscamos es que todo el mundo se quede en sus casas, al contrario, necesitamos que salgan pero que se movilicen activamente. Porque así estamos iniciando esa transformación de Valledupar en un territorio sostenible e inteligente. Durante la jornada, se dispondrá del uso total del sistema estratégico de transporte público colectivo y el transporte público individual tipo taxi, para cubrir la demanda de pasajeros y además se hace extensiva la invitación a los ciudadanos para que hagan uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente como las bicicletas. Todos los vehículos que están asignados para cobertura de la red de emergencias tendrán excepción. También los vehículos oficiales, los vehículos que transportan alimentos, los vehículos que transportan carga, pero regulados por el 687 del 2020, eso debo ser enfática en ese sentido. Las empresas que prestan servicio de mensajería, de domicilios, las empresas de vigilancia y bueno, entre otras que están consideradas aquí en el decreto. De acuerdo con el Código Nacional del Tránsito Terrestre, el incumplimiento de la medida será sancionado con un comparendo de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes por valor de 580 mil pesos. Además, incluye la inmovilización del vehículo. Nosotros necesitamos tener o recuperar Valledupar, tener esa ciudad tranquila, esa ciudad verde, esa ciudad que se apropia de lo que tiene. Quedan acentuados durante el día los vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad, los de emergencia, los impulsados por motores eléctricos, rutas escolares, carrozas fúnebres, vehículos de transporte de valores, los pertenecientes a empresas de servicios públicos domiciliarios, el destinado al control del tráfico y las grúas, vehículos y motos militares de policía y organismos de seguridad del Estado. Comienza la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. Se ha cumplido el primer debate de candidatos a la gobernación del César, organizado por los tres grandes medios de Valledupar, Diario El Pilón, Radio Guatapurí y RTA Noticias. Hoy fue con candidatos a la gobernación, como decía Eduardo Iván Retamoso Polo estuvo en el sitio y nos trajo el resumen de lo que pasó en este primer debate. Con presencia de siete de los nueve candidatos a la gobernación del Departamento del César, se ha desarrollado en el Auditorio Macondo de la Universidad de la Ariandina el primer gran debate con el auspicio del diario El Pilón, Radio Guatapurí y RTA Noticias. Que no va a ser suficiente, porque no tiene ni la Nación ni el Departamento del César los recursos suficientes para garantizar las policías suficientes para reforzar los cuadrantes que tenemos. Por eso le solicitaremos al Ministerio de Defensa un batallón que no no tiene el Departamento del César un batallón de la Policía Militar para que nos ayude a reforzar y a garantizar la seguridad en la ciudad de Valledupar y todos los municipios del Departamento del César. Porque la educación parte del profesor. ¿Quién nos educa? Si no es el profesor. ¿Cuántos profesores tenemos acá? ¿Cuántos estudiantes que pueden dar fe de lo que yo voy a hablar? Pero resulta que nos vamos a la infancia y nosotros no hablamos de estadística, pero aquí hay que hablar de soluciones concretas. Y es que el cerebro como médica, el doctor Mayorca también lo acaba de reafirmar, tiene una época de desarrollo que son de los cero a los seis años. Lo que no se alimenta en ese tiempo es perdido, porque en esa época es que se desarrolló nuestro cerebro. De ahí para allá es plática que se perdió porque no hicimos la mejor impresión, que fue nuestra primera infancia. No podemos seguir derrumbando colegios para construir los mismos colegios, mientras que hay jóvenes que reciben clase debajo de un árbol. Debería darnos vergüenza que se hayan derrumbado tres colegios que todavía tenían 80 y 90 años de vida para construir los mismos colegios. Mientras que por allá de Santa Isabel, cerquita de Curumaní, hay una institución que se ha derrumbado y los estudiantes reciben clase debajo de un árbol. La seguridad es una de las problemáticas que preocupa a los cesarenses. Los candidatos entregaron sus propuestas. Lo primero es, la seguridad es el fundamento para la constitución de la paz. Necesitamos un Estado que le garantice a la gente la tranquilidad de movilizarse, de estar bien, de vivir tranquilo. Para eso, varias cosas. Lo primero, el Estado necesita, desde los órganos administrativos, desde la administración departamental, hacer un trabajo articulado, íntimo, esforzado, con inversión real, para fortalecer las capacidades de la fuerza pública, pero también para apoyar la operatividad de la justicia. Cuando habla de apoyo a la fuerza pública, habla, por supuesto, de enlazar con el gobierno nacional para que el pie de fuerza sea suficiente en el territorio, para que los comandos estén bien ubicados, no solamente en las ciudades, en las zonas urbanas, sino también en la zona rural con regimental, porque también la inseguridad azota de manera crítica al sector rural. El departamento del Cesar está secuestrado por una nueva generación de narcotraficantes. Muchos de ellos con la hospitalidad, el auspicio y la venia de vallenatos en este territorio. Valledupar se ha vuelto el centro de recreación de las mafias del narcotráfico en este departamento. Y en eso tenemos que tener claridad. Pareciera que se quisieran reeditar las épocas del pasado. Y de ahí saltemos al tema de pie de fuerza, que sí es bien importante. De acuerdo a los últimos estudios de la ONU, deben existir 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y si analizamos la situación de Valledupar, que tenemos más de 500.000 habitantes, Valledupar solo cuenta con 442 policías. Es decir, tenemos un déficit de policía de 1.000 hombres en la ciudad de Valledupar, solo en la ciudad de Valledupar. La inseguridad no es una causa en sí, es la consecuencia de año. La primera cosa que es la pobreza a la cual nos han sometido durante 32 años, acumulando riquezas en nombre de las familias poderosas de este departamento. ¿Y cómo hacemos para luchar contra la pobreza? Simple, trabajando para crear empleo, que es el mayor problema que hay. El 85% de la gente en este departamento no trabaja ni en lo que estudió ni en lo que le gusta. Hay un 16% que es desempleado absoluto y un 69% que lo que hace es barbachar y chamear lo que sea, pero no en un empleo que le genere un ingreso permanente y adecuado y de calidad. Los grandes ausentes en este primer gran debate con los candidatos a la gobernación del departamento del Cesar fueron Elvia Milena San Juan y Calete Villalobos Brochel. Este miércoles 27 de septiembre se llevará a cabo otro gran debate, pero con los candidatos a la alcaldía de Valledupar. Con la cámara de Martín Saucedo Pava informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Más adelante vamos a conocer las opiniones de varias personas que entrevistamos allí para precisamente saber cómo les pareció este debate a la gobernación. Mañana se cumplirá en el mismo sitio el debate a la alcaldía de Valledupar con la participación de los nueve aspirantes a la alcaldía de esta capital. Entre tanto, hablamos de la campaña de Elvia Milena San Juan. Elvia Milena San Juan continúa sumando respaldos en su lucha por el desarrollo y progreso del Cesar. En esta ocasión, los candidatos al Consejo de Valledupar por el Partido Liberal manifestaron pleno respaldo a sus propuestas y los ejes programáticos de la candidata. Los aspirantes al Consejo Municipal reconocieron la importancia de un matrimonio armónico entre la gobernación y la alcaldía para el bienestar de los cesarenses. Tiene las capacidades, tiene las cualidades, tiene el don de gente para gobernar y es lo que necesita este departamento. Estoy completamente seguro que va a ser una de las mejores gobernadoras o la mejor gobernadora del departamento. Considero que tiene ya la experiencia en el sector público, voy alcaldesa, ha sido funcionaria pública no solamente del orden departamental, sino nacional. Durante el encuentro, Elvia Milena San Juan agradeció el respaldo recibido y se comprometió a trabajar estrechamente con los aspirantes al Consejo y la comunidad con el objetivo de alcanzar soluciones concretas que impulsen el desarrollo integral del departamento y garanticen seguridad, educación, apoyo a los emprendedores y servicios de salud de calidad para todos los habitantes del Cesar. Desde la campaña de Elvia Milena pasamos a la de Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar. Ernesto Orozco Durán recibió del partido político Mira el respaldo a su candidatura a la alcaldía de Valledupar. El anuncio tuvo lugar en un evento celebrado en el Hotel El Bosque, donde el senador Manuel Virgüez, al lado del delegado político del partido Mira, Neyfer Matute, expresó su respaldo a la aspiración de Orozco Durán. En medio de su discurso, el parlamentario elogió el compromiso de Ernesto Orozco con la comunidad y su visión progresista para el futuro de Valledupar. Sigue enredado el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, porque la Procuraduría ya lo venía investigando por unos primeros audios hace más o menos un año. Ahora este proceso nuevo será asumido nuevamente por la Procuraduría Provincial. Entre tanto, la Fiscalía también podría llamarlo y hacerle un proceso por esta situación que se ha registrado allí en el municipio de Agustín Codazzi. La Procuraduría Provincial de Valledupar inició un proceso de investigación disciplinaria en contra del alcalde del municipio de Agustín Codazzi, César Omar Benjumea, por los hechos de corrupción que lo involucraría. El proceso se dio tras los audios publicados por Radio Guatapurí, donde quedó expuesto que el mandatario se habría gastado al menos 900 millones de pesos en su campaña a la Alcaldía de la Población, dinero que sería recaudado de diferentes fuentes. De acuerdo al medio radial, los audios obedecen a un encuentro que sostuvo el mandatario con varios concejales en ese entonces, donde les explicó la manera en la que repartiría el presupuesto durante su mandato, cercano a los 70 millones de pesos. En la conversación, el burgomaestre manifiesta que por cada año de su mandato le entregaría a cada concejal 20 millones de pesos. Frente al tema, el mandatario se pronunció a través de un comunicado emitido la tarde del jueves 21 de septiembre, donde manifestó que debido al debate electoral próximo a desarrollarse en el departamento del César, la tensión y la hostilidad en el sector político aumenta. A través del comunicado, Benjumea Ospino solicita a las autoridades competentes iniciar las indagaciones correspondientes para determinar la veracidad de los señalamientos. Es de resaltar que el alcalde es investigado en un proceso que tiene alrededor de un año por una denuncia pública que realizó el concejal Wilkins Ruiz Gómez. La denuncia fue expuesta mediante Facebook, donde Ruiz Gómez presenta uno de los audios actualmente revelados. En este, señala sobre cómo conformaría el consejo de dicha población. Investigación que culminó su etapa probatoria, por la que se encuentra a la espera de decisiones de conformidad con las pruebas. Ahora, el ente deberá establecer si los hechos constituyen a falta disciplinaria. Termina la información política en esta primera parte. Información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Ya viene la información deportiva en nuestra emisión de hoy en RTA Sport con los detalles de lo que ha pasado en la actividad deportiva local, nacional e internacional que la tiene Eduardo Iván Retamosopolo. Ya regreso con más aquí a RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra. Registra. Y gana. Venga nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar. Carrera 7A. Número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla. En el Congreso Nacional de Azocajas. Octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o paracisten un futuro mejor. Con Fasesar estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar. Impulsando el desarrollo regional. Ciao. Celebration. Adiós. No. 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 ¡Suscríbete al canal! La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos cioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias. Detalles de lo que está pasando en el fútbol nacional e internacional y en toda la actividad deportiva con Eduardo Iván Retamoso. Eduardo, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Es un gusto saludarle. Y estamos comenzando con tristes, lamentables noticias a nivel deportivo. Un exjugador del Valledupar Fútbol Club y también del Barranquilla ha fallecido. Luego de cinco días de estar en una clínica de la ciudad por haber sido herido a bala en medio de un atraco, hoy su vida dejó de existir en este mundo. Luego de haber estado internado durante varios días en una clínica de la ciudad, falleció el exfutbolista César Augusto Polo, conocido como Champions. El hecho de inseguridad donde había resultado herido con arma de juego ocurrió a la tarde del jueves 21 de septiembre, en la carrera séptima, centro de Valledupar, cerca de la papelería Tauro. Cinco días luchó por su vida en el centro asistencial, hasta que este martes 26 de septiembre su corazón dejó de latir. El hecho quedó evidenciado en cámaras de seguridad cuando un delincuente intimidaba con arma de juego al exfutbolista. En el clip se detalla que el presunto atracador intenta despojar de sus pertenencias al exjugador del Valledupar Fútbol Club. Este, al oponerse, recibió un disparo, siendo trasladado hasta la clínica Valledupar. Augusto Polo, conocido como Champions en la ciudad de Valledupar, también militó en el Barranquilla Fútbol Club con jugadores de amplia trayectoria, hoy en día todavía vigentes en el fútbol profesional, tales como Vladimir Hernández, Carlos Baca, también Teófilo Gutiérrez, Luis Carlos Ruiz, entre otros muchos. Compartió ahí en el equipo de Curramba. Y el que dirigía este equipo era el profesor David Pinillos. Lo tenemos en vivo y en directo hasta ahora. Un contacto telefónico. Profesor David Pinillos, muy buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Y háblenos de ese paso del jugador vallenato Polo por el cuadro del Barranquilla Fútbol Club. Bueno, Polo fue un muchacho que llegó con la ilusión que tiene muchos jugadores nuestros costeños de algún día llegar a un club profesional de la A, más que todo al junior de Barranquilla. Llegó a unas pruebas cuando yo dirigía el Barranquilla Fútbol Club de la primera vez profesional de Colombia. y un muchacho que venía con sueños, ilusiones, de muy buena estatura, zurdo, un jugador fuerte, fuerte, se metía entre los centrales y hacía mucho daño en las defensas contrarias. Y ahí se encontró una generación con Carlos Baca, Carlos Ruiz, Jonathan Boyga, Luis Coronel, Reinaldo Berrío, Víctor Barraza, Víctor Vargas. Habían estado en Selecciones Colombia. Y conformamos un equipo fuerte en este torneo de la B, donde Polo nos hizo un aporte muy importante a ese grupo de jóvenes que mucho, o la gran mayoría, llegaron al fútbol profesional de la A. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque fue un jugador muy respetuoso, muy respetuoso, trabajador, muchacho que nunca dijo no al trabajo, siempre venía con la mejor disposición para venir a trabajar con nosotros. Así que es un jugador que siempre le vamos a guardar un gran recuerdo y cariño por su forma de ser, como ser humano, como persona, con un muchacho con una gran calidad humana y que cayó muy bien en todo el grupo de jóvenes que estábamos formando en el Barranquilla de la primera B profesional de Colombia. Profe, bueno, ¿qué siente usted al saber que un ex-deportista pierde la vida en estas condiciones? Bueno, Eduardo, es la situación que se vive acá en Colombia. Creo que hay una inseguridad total. A uno le da mucha tristeza cuando se entera de cosas como esta, de que un muchacho que fue un deportista, un muchacho que es sano, que tenía un hogar, que había unos hijos de por medio, que tenía sueños, que tenía ilusiones, que tuve la oportunidad de tratarlo acá en Barranquilla, ahora en su nueva etapa, en la cual estaba trabajando, con un señor acá en un negocio de celulares y todas esas cosas, y que tuve la oportunidad de tropezármelo. Y el mismo polo, alegre, respetuoso, cariñoso. Y yo creo que hay que mirar bien qué está sucediendo y apretar muchas cosas en el país, en la seguridad. Creo que esto no puede suceder, de que se le quite la vida a un ser humano de esta forma, por un simple atraco o por cualquier cosa. Y ahora pasó con un muchacho como él, pero en Colombia sucede mucho, a menudo, todas estas cosas que por ir a atracar a una persona, le hacen un daño y fallece. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma de, no sé, buscar que brindarle a la juventud nuestra más oportunidad de trabajo, más educación, que estudien, que se preparen, para que no tenga que salir a delinquir, como ha sucedido, y por lo cual ha fallecido este muchacho, que fue nuestro alumno. Le agradecemos al profesor David Pirillo por ese contacto que ha hecho con nosotros. Bueno, ha dejado ver que tiene mucha tristeza por la partida de este exfutbolista que militó en el Valledupar Fútbol Club, ya hoy desaparecido, y también en el Barranquilla FC. El representante a la Cámara por el Departamento del César, Alfredo Apecuello, se ha pronunciado a nivel nacional. En la Cámara de Representantes, ha alzado su voz por esta muerte del exfutbolista en la ciudad de Valledupar, de manos de unos delincuentes. Hoy el deporte vallenato está de luto con la muerte de César Augusto Polo, el champion. Por atracarlo, una bala hizo que perdiera su vida. Hoy ha sido, este ha sido el año más violento en el siglo XXI en Valledupar. Ni en la época de la recudecida violencia habían ocurrido tantos homicidios. Hago un llamado nuevamente al gobierno nacional. Creo que lo que pasa en Valledupar está sucediendo en todos los municipios de Colombia. Una violencia absurda que no se entendía ni cuando había cuatro veces más alzados en arma en este país. Y especialmente el llamado para que se tomen medidas en la capital del César que permitan frenar esta absurda ola de asesinatos que tiene acoquinados a los vallenatos. Pasemos a hablar ahora de fútbol porque Juan Guillermo Cuadrado estaría en dudas para la próxima fecha eliminatoria de la Selección Colombia. Desde hace unas semanas, el panorama para el colombiano Juan Guillermo Cuadrado se ha tornado cuesta arriba por una lesión muscular que lo ha dejado fuera de varios juegos con el Inter de Milán. Recordemos que aquel balestar se dio en la doble jornada con la Selección Colombia, donde tuvo que salir sustituido en el primer tiempo con Venezuela y que a su vez lo dejó por fuera del choque con Chile. Es por ello que desde Italia señalan que se trata de problemas de tendinitis y que estaría entrenando por separado, de tal forma que se perdería del juego de este miércoles frente al Zazulo por Serie A. Así las cosas, Cuadrado se suma a una lista de posibles bajas en Selección Colombia para enfrentar a Uruguay y Ecuador. Jerry Mina, ya descartado, John Hanner Lukumi y Jefferson Lerma son otros jugadores en duda. John Arias finalmente sí llegaría a estos duelos. Y hablando de jugadores de la Selección Colombia en el Werden Bremen de Alemania están fascinados con el nivel que está mostrando el delantero barranquillero Rafael Santos Borrell. Tras un inicio de temporada oscuro a nivel de clubes, el delantero de 28 años salotó su primer tanto este sábado con el Werden Bremen de Alemania respondiendo a la confianza del estratega germano Ole Werner quien lo alineó por primera vez en la nómina titular. Siempre se percibe agresividad y mucho esfuerzo por su parte. Tiene buen olfato y buena trayectoria para correr. En general, fue un debut decente en el once inicial. Fueron las palabras del técnico alemán una vez culminado el encuentro frente a Colonia refiriéndose a lo que fue la primera vez del barranquillero como titular. Cabe recordar que esta es la tercera temporada del delantero colombiano en la Bundesliga antes en su paso por el Frankfurt jugó un total de 92 partidos, anotó 15 goles y fue clave para que ese equipo ganara la Europa League de la temporada 2021-2022. El siguiente encuentro de los verdes y blancos será el domingo 1 de octubre frente al SB Danksat correspondiente a la sexta jornada de la Bundesliga competencia en la que actualmente ocupan la undécima casilla con seis unidades. Esto es todo en la información deportiva Ubaldo Anaya Flores tiene más noticias en RTA. En nuestra sección de entretenimiento les vamos a mostrar lo que hace un perro para proteger su alimento, cómo cuida su comida, los detalles enseguida que regrese de Comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruer te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y don campo todos los días son días verdes. de hasta el 20% de los días de la clínica es una clínica especializada en oftalmología. Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología, durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en octometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Volvió Movistar a Supergiros Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna Los Tocaimeros El río Tocaimo La herencia del más grande permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz El gran legado de Leandro Díaz Acompáñennos en esta historia Aquí comienza la información del entretenimiento y la farándula en RDA Noticias Encontramos un perro en las redes sociales que se ha vuelto viral porque protege su comida de otro animal Aquí les cuento en qué consiste esta información que es viral en todas las redes sociales Son muchos los videos que rondan en las diferentes plataformas digitales de mascotas haciendo trucos o de otra manera mostrando su inteligencia y habilidad En un video aficionado quedó registrado como un perro toma una tapa y se la coloca a su comida al ver como una gallina la está picoteando Excelente truco el del canino para cuidar sus alimentos La acción del animal ha generado todo tipo de comentarios positivos y curiosos en las redes sociales ¿Pero qué tan inteligente es un perro? Para muchas personas el perro es uno de los animales más inteligentes del planeta Durante todo el tiempo que ha caminado al lado del ser humano ha demostrado una gran capacidad para apoyar en todo tipo de tareas El cantante de la música Vallenata Iván Villazón quien será el homenajeado del festival el próximo año tiene actividades musicales este fin de semana entre Valle de tu Parra y Medellín Donde quiera que vaya Iván Villazón es aplaudido El intérprete estuvo en el cierre del lanzamiento del nuevo álbum de Rafa Pérez Mi Mejor Versión en el templo de la música Vallenata el viernes 22 de septiembre El próximo homenajeado en el festival 2024 en tono éxito sadú con Rafa Pérez No te ruego más Cuando quieras quiero y luego Villazón continuó con sus más original El cantante también estuvo presente el sábado en el Tsunami Vallenato donde su repertorio lo inclinó con las canciones románticas que puso a los paisas a corear Fue un fin de semana muy cargado para el maestro Iván Villazón en Medellín en tono éxitos en compañía de Poncho Zuleta y Diego Daza al lado del acordeón de Tuto López Iván Villazón siempre se da noticia dentro de la música Vallenata y Rafa Pérez está promocionando su nuevo álbum que grabó en vivo en el Parque de la Leyenda aquí les presento la lista de las canciones de ese álbum El intérprete de música Vallenata Rafa Pérez cumplió su sueño en el templo de la música Vallenata donde grabó el álbum Mi Mejor Versión que lleva 10 sencillos en los que incluyó a muchos compositores reconocidos en el folclor Estas son las 10 canciones Dele Que Dele autor Omar Gélez Mil Botellas Por Tu Olvido Alberto Tico Mercado La Parafernalia Rafael Banjarres Reina Alfa Reina Omega Efraín Calderón El bomboncito Guillermo Durán Se va a casar Alberto Camerer Que Cachera Omar Gélez La dueña de mi alma Álex Martínez Bella Quita Brian Fragoso La envidia Fito Echeverría Después de entonar cada una de estas melodiosas canciones de las que muchas son éxitos aún antes de haberla lanzado entre ellas Dele Que Dele Rafa Pérez expresó emocionado no quiero que se acabe este momento Rafa Pérez sorprendió al público en medio de su presentación al llegar en un carro tipo araña con su colega Yade Romero y recordar esos momentos de gloria que los dos vivieron en el grupo Cabras y cantaron El Loco Claro Que Te Amo y otros temas cargados de pura adrenalina Bien y hay que disfrutarse de mi mejor versión de Rafa Pérez que ya está en todas las plataformas digitales recuerden que se presentó y llenó totalmente el parque de la leyenda Vallenata a propósito de música Vallenata Popular vamos hasta Villanueva y se ha cumplido la versión 45 del festival Cuna de Acordeones y este es el nuevo rey de ese festival El joven que la vida le robó la vista pero le dio el don de la música es Juan David Atencia Berrío quien el domingo 24 de septiembre se coronó como rey del festival Cuna de Acordeones en su versión número 45 El joven de 23 años es talento nato y pulido bajo la batuta del maestro Andrés Turco Gil recibió la premiación con el mejor entusiasmo y expresó si el pueblo está feliz yo también lo estoy Juan entonó cada una de sus melodiosas canciones con los ojos del alma así lo llaman muchos debido a que lo identifican con uno de sus ídolos Leandro Díaz El certamen cultural festival Cuna de Acordeones se lleva a cabo en Villanueva La Guajira donde también premiaron a las demás categorías como acordeón juvenil canción inédita piqueria profesional acordeón aficionado y acordeón profesional Que bien por Juan David Atencia un joven acordeonero que se ha formado allí en la escuela del Turco Gil y que ya se está paseando por diferentes festivales como acordeonero además lo hemos visto en algunas producciones nacionales de televisión precisamente Juan David Atencia un hombre que está comenzando en esto de la música vallenata y de qué manera fuertemente Pasamos ahora a la información política Claudia Margarita Azuleta ha dicho que los andieganos respaldan su candidatura a la gobernación del Cesar La candidata a la gobernación del Cesar Claudia Margarita Azuleta continúa expandiendo su campaña presentando sus propuestas en diversos municipios del departamento En su visita al municipio de San Diego la candidata recibió el respaldo de la comunidad a quienes les entregó propuestas que buscan mejorar la seguridad la salud y servicios públicos De igual manera Claudia Margarita Azuleta dio a conocer proyectos para los jóvenes que hoy están desempleados todo esto para impulsar la economía y la empleabilidad en la región La aspirante sigue viajando en el bus de la transformación para invitar a los ciudadanos a que apoyen sus propuestas este próximo 29 de octubre y pueda ser elegida como la nueva gobernadora del Cesar Usted elige Nosotros informamos RTA Noticias Información Confiable Se cumplirá mañana una jornada de protesta de los docentes afiliados a Adu Cesar en el departamento del Cesar para respaldar las políticas del presidente Gustavo Petro Este miércoles 27 de septiembre la Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación FECODE en el Cesar se unirá a la manifestación nacional que harán los docentes organizaciones sociales y sindicatos filiales desde la Asociación de Educadores del Cesar a Ucesar manifestaron que la movilización pacífica corresponde a respaldar las reformas de salud educación agraria laboral y pensional que adelanta el gobierno nacional en el Congreso de la República la movilización iniciará en el Sena Administrativo a las 9 de la mañana en la ciudad de Valledupar y contará con la participación de más de 8 mil docentes debido a esta manifestación la jornada académica de la mañana se desarrollará hasta las 9 y la jornada de la tarde hasta las 3 una persona muerta y otra más herida deja el hecho de sangre registrado en el municipio de Copay cuando fueron atacados a bala continúan incrementando los hechos de violencia en el departamento del Cesar esta vez un joven identificado como Luis Felipe Acuña Díaz fue ultimado a bala en una invasión cercana al barrio El Carmen en el municipio del Copay Cesar el hecho ocurrió en horas de la noche del lunes 25 de septiembre cuando el hoy fallecido se encontraba en dicho sector El joven conocido en la zona como Pipe habría sido asesinado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta De acuerdo a testigos el parrillero sacó su arma de fuego disparándole de manera indiscriminada hasta acabar con su vida En los mismos hechos resultó herida su acompañante quien fue auxiliada por la comunidad La herida fue trasladada hasta el hospital San Roque del Copay donde recibe atención médica Las autoridades realizaron la inspección del cuerpo asimismo dieron inicio a un proceso investigativo para dar con los móviles y autores del homicidio Con esta noticia hemos terminado esta emisión de RTA Vamos a regresar mañana a las 12 del día en nuestro noticiero político y posteriormente a las 6 y 30 de la tarde con más RTA Noticias Que tengan todos muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!